Hace unos días te mostrábamos videos de un joven que ingresaba a locales especializados en venta de electrónicos y robaba celulares de alta gama. ¿Por qué? Porque robas tres celulares y tenés 10 millones de guaraníes. En este caso, el joven, sospechoso de haber hecho ya otros asaltos, ingresó a un local donde había nueve personas, nueve funcionarios. Él no tenía miedo, ingresó arma de fuego en mano, no se lo ve todavía allí. Va a ingresar en un rato más con un kepi, remera azul, jeans. Ingresa el joven y empieza a cargar en el bolso, ahí está, empieza a cargar en el bolso varios equipos de alta gama. Muestra el arma, pide a los funcionarios que vayan hacia el fondo del local. Había clientes, una señora con un niño. Hasta ahí todo bien, o sea, estaban como cediendo a las pretensiones del ladrón. Lo hace pasar detrás del mostrador y empieza a cargar la mochila, empieza a cargar el bolso con los equipos de alta gama. Había hecho ya golpes por hasta incluso 70 millones de guaraníes en otros locales y esta vez, esta vez lo detuvieron. Esta vez los dependientes del local, los funcionarios, cuando el hombre sale, lo siguen, aparentemente alguien afuera ya se había dado cuenta de lo que ocurría y logran detenerlo. La verdad es que le dieron una golpiza tremenda. Nosotros no vamos a mostrar la golpiza. Lo que sí vamos a mostrar es el momento en el que él ya está en la comisaría y cómo tiene el rostro totalmente deformado por los golpes. El oficial Claudio Leiva, de la Comisaría Primera de San Lorenzo, tiene más datos respecto a la detención de este joven oficial. Buen día, ¿cómo te va? Contanos, por favor. Buen día, señor. A usted y a su oyente. El joven detenido fue golpeado previamente por los funcionarios del local, después lo entregaron a la policía. Así mismo, ayer, esta persona, a las tres horas aproximadamente, cuando se disponía a salir del local comercial, fue interceptado por un personal de delivery que en ese momento estaba llegando al local comercial. Entonces, esta persona con otros transeúntes le redujeron a esta persona y le neutralizaron utilizando la fuerza, ya que esta persona contaba con armas de fuego. Claro. ¿Ustedes tenían ya otras denuncias de él como sospechoso, digamos? Personal de investigaciones de Asunción, como del área central, están abocados en eso, a lo respecto de individualizar a otras víctimas que pudieron ser de parte de esta persona. Si hay gente que fue víctima de este sospechoso, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que ir? Y si ya realizamos ya la denuncia, pueden acercarse en esta comisaría o realizar nuevamente la ampliación de su denuncia y acercarse a la fiscalía que lleva a la causa y mencionar que la persona se encuentra en esta comisaría. Y ahí se van a estar realizando nuevamente las investigaciones de parte del Ministerio Público, a lo respecto de poder cotejar si esta persona estuvo involucrada en otro hecho. Comisaría Primera de San Lorenzo. Así mismo, señor. ¿Él cómo está, el detenido? Porque veíamos el rostro, tenía totalmente, no sé, destruido prácticamente por los golpes. Y recibió algunos golpes y en el momento de la prevención esta persona fue directamente trasladada hasta el Hospital General de San Lorenzo a lo de hecho de que pudiera recibir la atención médica, pero él se encuentra bien. Ahora mismo se encuentra a disposición del Ministerio Público, ya en horas de la mañana se va a ir para su declaración indagatoria. Sí. ¿El arma que él tenía en su poder ¿es un arma común cualquiera puede acceder a ese tipo de armas? El arma se trata de una pistola calibre 45, que es un arma potente. No se puede acceder fácilmente a este tipo de arma. Claro. Oficial, le agradecemos mucho su tiempo. Muy amable.